Bien, pocas horas, no en estas pocas horas, una firma de un convenio histórico en San Salvador con casi 196 millones de pesos, a las horas, la apertura de sores por otra importante obra que tiene que ver con Cordón Cuneta en el barrio sureste, en la zona del barrio CGT, hoy aquí con el inicio ya prácticamente inminente de la obra del Colegio Nacional. Digo, bueno, buenas nuevas, ¿no? Como decía usted, buenas noticias. Sí, la verdad que sí. Inédito más que nada por el hecho de la situación que estamos viviendo, situación de pandemia, situación complicada, si es, por así decirlo, realmente, y que creo que se esté llevando a cabo adelante, o se estén llevando adelante los convenios y avanzando en materia de, materializando más que nada el tema de las obras, realmente para nosotros nos da una tranquilidad ese trabajo en conjunto que siempre manifiesto y que realmente hace a esa apertura política, o refleja esa apertura política de nuestro señor gobernador y, por supuesto, el hecho de poder escuchar las demandas de cada municipio y que se estén llevando tantas, tan importantes obras. En este caso, para nosotros en Cerrito, el tema, como bien decís vos, el tema que la semana pasada estuvimos firmando ese convenio para la construcción de la sustitución de cloacas y limpieza de lagunas cloacales, una obra realmente que, de acuerdo al monto, es una de las más importantes que ha tenido este municipio, representa un presupuesto anual, municipal, nada más y nada menos de 195 millones de pesos, estamos llevando a cabo el mejoramiento a través del programa UNOPS en nuestra plaza. ¿Este sábado se comenzó con la colocación de más vermigones en una de las puestas por hora? Sí, 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 exactamente, vamos avanzando, vamos avanzando, vamos haciendo el mejoramiento de cada una de las intersecciones de las arterias con la plaza, así que de a poquito se va visualizando el mejoramiento de ese espacio y por supuesto vamos a ir trabajando también, dando intervenciones con recursos propios del municipal para ese espacio tan lindo que disfrutamos los arritenses. Y también, por supuesto, el tema del cordón cuneta para el barrio CGT, que también son seis cuadras en primera etapa, Argentina hace, y bueno, varias alternativas, también tuve charlando, aprovechando la oportunidad de poder charlar con Marcelo Richar, el ministro, también para manifestarle el avance o preguntarle más que nada el avance de la obra de conexión de gas natural para el parque industrial, que también es otra obra tan importante en la cual tenemos que abocarnos a trabajar porque la idea es poder tratar de dejar en condiciones de los distintos servicios que tiene ese espacio para que las empresas que se vayan a instalar ya cuenten con los servicios necesarios básicos para su intersección. Por último, última semana antes del receso invernal, la próxima semana ya estamos de vacaciones, imagino que desde el Código Local, recomendaciones, ¿no? Más que nada, bueno, la gente ya conoce los medios y la manera de cuidarnos, pero bueno, se pide la responsabilidad de cada uno de ellos, ¿no? Sin lugar a dudas, justamente también estuve charlando con el señor Gobernador que si va a haber algún tipo de medidas restrictivas al respecto, se está analizando por ahora desde el Código Provincial, seguramente en un poquito de tiempo más van a estar haciéndola pública. Y por supuesto, del COE local, el trabajo en forma conjunta y tratar de que este tiempo de descanso, estas vacaciones invernales, no impliquen un relajamiento para todos nosotros. Siguen ahora, este último día, hemos tenido algunos casos de contagios en los cuales, si bien no nos tiene que llevar a una preocupación, pero también tienen que, las alarmas tienen que estar siempre encendidas, más que nada para poder seguir cuidándonos, seguir en el camino, digamos, del autocuidado y la responsabilidad individual de cada persona, porque, insisto, cualquier tipo de descuido, hoy por hoy, como están las cepas y la alta capacidad de contagio, realmente llevan a números alarmantes en poquito tiempo. Ya nosotros tenemos una experiencia, ya hace 30 días atrás la hemos vivido y esperemos que, tenemos que aprender de esas situaciones y a veces ese exceso de confianza que por ahí lleva a los contagios y más que nada a poner en riesgo a personas que realmente después lamentamos que están viviendo tal situación en cuanto a la complejidad o las complicaciones que trae este virus.